Hola gente, pues estamos aquí en un nuevo Gumi Destino, estamos en la Feria Medieval de Sanpera Vilamayor, en Vilamagore. Si quieres conocer todo esto con nosotros, solo tienes que acompañarnos, así que ¡empezamos! Bueno gente, pues aquí empieza una nueva Gumi Aventura, y en esta ocasión, pues oye, que nos ha hecho gracia e ilusión, pues asistir aquí a Sanpera Vilamayor, al Vilamagore de este año, y aquí que la pilar del Cucabana, que otra cosa, no sabemos, pero a organizar quedadas y eventos, pues oye, que se le da de lujo, y en una mañana nos ha convocado a más de 100 autocaravanistas, y aquí que estamos llegando a estas horas, y ya le digo, en una mañana, ya al mediodía, todo el que se quería apuntar, pues tenía que estar en reserva, y nada, a la que nos enteramos los Gumi, dijimos, después del éxito que tuvo el Cucabana Fest, que menudo hito tuvo en como carno a más de 450, bueno, en trato caravanistas, camper, y a un caravanista que también había allí en Tárraga, pues oye, que hemos dicho, a la que nos entramos, que allí que nos apuntamos los Gumi, y aquí que estamos, en Sanpera Vilamayor, hemos llegado de los primeros, pero hay quien nos ha adelantado, porque nuestros amigos los Tapatía, nos han venido incluso unos minutillos antes que nosotros, y aquí que nos estamos instalando, y aquí vais a disfrutar de lo que vamos a poder ver este fin de semana, así que nada, acompañarnos en nuestra nueva aventura. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a dar la paz a la batalla al Castell de la Ciudad! ¡Gracias! 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 Yo repito. ¡Gracias! Yo voy a comer coca ahora. Yo un bocadito. Yo un bocadito. No lo doy, no lo doy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Pues nada, estamos preparando que acabamos de desayunar, vamos a hacer ya la cama, bueno la estamos haciendo, y nos vamos a seguir viendo el pueblo, que como veis el pueblo es una pasada. Y eso, a ver si nos hace mejor tiempo que ayer, porque ayer al final, como visteis, nos hemos puesto un poquito choc, y eso, vamos a ver el pueblo y vamos contando. ¡Ataque! 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 ¡Aaque! 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 ¡PuodorYour totally! históricos pues cada uno tiene una llave y si conseguimos las siete llaves pues una vez que esté la torre pues ya finalizada su reforma lo podemos acceder a gratuitamente y ahora tenemos ya cinco nos quedan dos vamos a conseguir el reto pero bueno nosotros por intentar lo que no quede estamos dando vueltas a ver la encontramos y y y y ¡Gracias! Bueno, pues tenemos sorpresita con las llaves. ¡Las tenemos todas! O sea, nos ha tocado el viaje a... El viaje 10 días... Con todos los gastos pagados a Mallorca o Menorca era. A... a Formentera. O Cabrera. Pues nada, que ya tenemos para la visita, ¿no? Es una visita guiada a la torre. A la torre cuando esté arreglada. Esto, cuando acaben las obras de la torre, sareis desvitejados en verlos como primer, como ganadores. Entonces, heu de enviar un mail aquí y alasos os donaran data para poder entrar. D'acord. Creemos que será sobre el Fabril. Vale, que acabi la receita, ya le queda poquet. Vale, todavía daste acabada ahora, pero... Aún le más lo quise. Hola. Vale. Pues gracias. ¿Estás contenta? Vale, contenta. Aquí. Para retroceder a 800-900 años. Qué boom. ¿Cómo te lo has pasado aquí en la fiesta medieval? Yo me lo he pasado de lujo, además. Era como estar en otro... en otra época. Pues sí. La verdad que ha ido la feria de menos a más. Porque el viernes llegamos y me hicimos la visita teatralizada por Vila... por Sanpera. Sanpera Vila Mayor. Y la verdad que, bueno, que estuvo interesante. Lo único que, bueno, que también ya solo comenta Pilar, que claro, que la persona, la escritora que hacía... que nos explicaba un poco la visita teatralizada, pues que hacía muchísimas referencias históricas. Y a mí, por ejemplo, personalmente, a mí la historia me gusta. Porque, claro, había mucha gente a pie que, claro, que ya se perdían con tanto personaje que ese Ramón Marengué... Yo me perdí con tanto personaje y tanto dato. Pero, bueno, que estuvo bien. Lo que pasa es que quizá nos perdimos un poquito alguno que otro. Me cuento yo. Nos perdimos un poquito en la historia porque era mucho... mucho dato. Y quizás, pues bueno, quizás a veces explicar menos y un poco más de teatrillo... Pues, oye, pues hubiera estado ideal. Pero que bueno, que es muy interesante. Y claro, ya llegó ayer sábado. Y fue un espectáculo. O sea, es que parecía que eras tú el raro porque parecía que estabas en otra época. Sí, sí. Vamos, a la edad medieval, a la edad media, los siglos XII-XIII, pues que nos trasladó el pueblo. La verdad que la recreación brutal. Muy bien hecha, muy bien hecha. Y la gente se vuelca, todo el pueblo se vuelca en salir vestido. Porque no son actores que ya viven de eso, sino es gente que es del pueblo y les encanta. Y nos lo hemos pasado de lujo. Bueno, incluso esta mañana y ahora sí que es lo que pasa que nosotros ya... Pro, ya paramos porque ya entre tanto... ¿Cómo se llama esto? Entre tanta llave... Por cierto, hablando de llaves... Que aquí tenemos nuestra entrada porque uno de los objetivos que había este fin de semana es que... Siete personajes tenían una llave colgando y nos tenían que dar una llave cada uno. Y el que conseguía las siete llaves podía acceder a la inauguración de la Torre Roja. Que en principio se iba a inaugurar para estas fiestas. Pero se ha retrasado un poco las obras y en principio para febrero del 2024, pues estará disponible la Torre. Y bueno, los Gumi somos uno de los que hemos conseguido las llaves. Y que tenemos aquí, pues oye, nuestra invitación para dos personas. O sea, que estamos invitando a los dos. Busca que te buscan, pero al final las hemos encontrado y volveremos, por supuesto volveremos aquí a ver la Torre. A ver, que... Mira, oye, ya que nos invitan y no nos pilla muy lejos de nuestra casa principal o primera o como queramos llamarle. Pues ya no sé cuál es mi casa. Pues vendremos, está claro. Y nada, ¿qué más que ya está? Ah bueno, que me ha hecho mucha ilusión, es lo que voy a decir yo. Ah sí, eso. Pues eso, conocer gente, reencontrarme con autocaravanistas. Un montón de gente. Nos hemos reencontrado con un montón de gente que nos habíamos visto en el Cucabana, nos habíamos visto por ahí, por la carretera, alguno. Y mucha gente que hemos conocido. Bueno, y de redes sociales también que nos hemos desvirtualizado unos cuantos. Unos cuantos, sí, sí, pero bastantes, eh. Incluso por el pueblo hemos seguido encontrando gente que nos seguía por redes sociales y tal, y al final hemos conocido a un montón de gente. Sí, vamos, yo ya iba pasando por la calle, gumis, y yo, uy, que me llama. Ha sido muy divertido, muy divertido. Pues la verdad que sí, oye, y nada, y no quería acabar el vídeo, no queríamos acabar el vídeo, pues volviendo a agradecer a la familia Cucabana, pues... Que se lo han currado otra vez. Se lo han currado otra vez por la organización, por habernos habilitado ese pedazo de terreno al lado del colegio, ese parking, que, oye, porque, ya digo, es un hito. Más de cien autocaravanas, bueno, alguna camper que también había, y allí más de cien, pues eso, más de cien familias. Organizarlo así en poco tiempo, en una mañana haber conseguido todas las entradas. Todo súper bien, súper a gusto, no sé, a mí es que se lo curran un montón. Pues sí, y hacía muchísimos años que no comía bajo la lluvia, y también, tanto que nos quejamos, es que nunca llueve, nunca llueve, pues mira, justo... Ayer nos cayó una buena... Me comí el cerdo asado... Nos cayó justo cuando nos sentemos a comer el cerdo asado. Pues antes el día hacía aire y tal, pero no llovía, pero justo fue sentarnos y digo, ¿qué hacemos? Bueno, no nos lo vamos a comer, entonces nos lo cogimos allí. Pues nada, pues ya empiezo a hacer fresquito, ¿eh? Sí, sí. Y ya me voy a poner ya otra vez el jersey verde. Pues sí, pues dejaremos la calefacción puesta para luego... Ya, ya, sí, sí, que ya la hemos estrenado. Pues bueno, pues... Pues nada, que nos vamos gente, que nosotros seguimos con nuestras aventuras, que ya estamos ya también a puntito ya de terminar Suiza, que ya nos queda nada. Bueno, Suiza y Liechtenstein. Sí, son los dos. Creo que quedan un par ya, o tres. No, un par. Creo que quedan un par. Un par o tres. Estamos hablando con esta ruta por Suiza. Y bueno, más cositas que vienen por ahí. Ya aguantaremos. Que ya sabéis que si queréis conocerlas, pues que os podéis suscribir a nuestro canal. ¿Gratis hasta el final de año? Sí, a partir de 1 de enero es de pago. No lo sé, de momento hasta el final de año gratis. Va a ser gratis. Por eso. Bueno, digo yo, si YouTube no cambia las normas. También es verdad. Pero bueno, por nosotros va a ser gratis toda la vida. Que la cuestión es ayudar y que nos acompañéis. Y nada, que si os ha gustado, pulgar arriba. Pues nada gente, ya sabéis que si podéis comentar cualquier cosita y que cada año, para primeros de noviembre, pues tenéis esta cita aquí en Sanpera Vila Mayor. Muy recomendada. Y nosotros que continuamos con la Wifi Fan de aventuras. Así que, adiós. 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 Adiós.